bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poco más de warship últimas batallas ya en cuatro salas rumbo a cinco motores tenemos un cofrecito por acá tenemos uno más y con estas 40 fichas dentro de un rato ya me puedo saltar a cinco motores así que genial vamos entonces a a compartir ataques anoche estuve jugando un ratito para ver si pueda subir algo más que rango 20 y lo mismo amigos demoraba mucho tiempo en encontrar un rival y él me voy a esperar ya te ganas digamos de si esperan me aburre así que no no se puede llegar yo creo que si estaba hasta hasta tarde yo creo que se hubiera subido porque al último en las batallas la verdad que no no estaban difíciles pero no me da pereza uy amigos miren que esa nuestra primera batalla del día ya sabía que hoy iban a seis cinco salas pero no con toda la defensa de cañones boom más los colmos una locura se me revienta si no tenés bengala te deja aquí un poquito de defensa para terminar de liquidar lo que no me fijé si loco tenía este lo que no me fijé si loco tenía el 50 de salud estructura o solamente tenía defensas eso sí que no loco tenía el 50 de salud a ver que él provocó la provocación del bullying Provocación del Bullet Aunque esté la provocación del Bullet, amigo, está durísima A ver, con suerte, amigo, vamos con motor, eh Qué locura, amigos La dificultad ya con los cañones, puñe y los colmos Se incrementa muchísimo contra los tanques Los tanques no pueden contra estos Ni con el Bullet, eh Porque los colmos los retienen Y no dejaron que avance más tranquilo Pero fuerte se puso Colmos y cañones, boom, está poderoso A ver, vamos en el ataque del rival Con quien está jugando con las, con granas Igual con tumbarme un motor ya gana Con un motorcito que... Ya rompió un motor, así que ya con ese motor Ya tiene victoria Se quita rápidamente las torres También se va a quitar ahí el cañón Y le faltan tres motores, pero bueno Ya igual ganó, eh Bien hecho Ya me ganó el cinco salas Primero batalla Yo esta tarde recién me estaría saltando a... A cinco motores Y los cañones, boom, creo que los pongo Creo que en el siguiente cofre Pues no sé cuándo Ahí vamos, me fijo el precio Si sale más de 30 Ya no, creo que mañana Si sale menos de 30 34 34, yo tengo 54 94, me sonan 4 Mañana Yo mañana recién tendría los cañones boom y los colmos Mañana en la noche, una locura Y la verdad que no sé si vale la pena Primero ya irse por colmos y cañones boom O irse de De una por Por si quería amarillos No sé Igual voy a ir juntando fichas No voy a saltar a cinco Y sacar rápido los cañones boom Porque capaz que A mí ya me conviene directamente ir por seeker No sé No sé todavía Ya vamos a ver Igual en todo caso Me convence más el full amarillo con bullet Yo creo que iría Mejor Que un seeker Por el tema del amarillo me convence más Porque sacar defensa Si que está bueno Pero Esta va a ser más zarpada amigos Todavía Encima ahora me ponen todos los cinco salas Que ya tienen colmos y cañones boom Es que porque Vamos a tener que seguir esperando amigos Porque estas batallas son para que estos tipos suban Digamos Como que les regalan las estrellitas nuestras a propósito Para que estos suban Porque tienen ahora la ventaja Y lamentablemente nos emparejan con nosotros Así que Bueno vamos a tener que dejar que estos tipos se enfrentan a los de cinco nada más Si no vamos a estar regalando mucho A ver A ver A ver Se vuelve con provocación Mira amigo el rival no hizo nada No hizo nada el rival este Venga al motor Es que no tengo Si tuviera el humito diría Bueno vamos con humito Pero nada Ni con humito para llegar a tapar Nada Yo tampoco amigos hago el motor Que estupide amigo A ver Provocación Yo creo que llego a tocar el motor Pero no destruir un motor Si hubiera roto un motor Ya ganaba Porque el rival Se retira al toque Nada Amigos Digamos como me están robando estrellas Como me están robando estrellas Con estos tipos avanzados Solo por la plataforma Y por Bueno No por la plataforma Mejor dicho solamente porque tienen buena defensa Los punis y los cornos Que no puedo hacer nada Lamentablemente no se puede hacer nada Capaz con granadero Se podría hacer algo Capaz Pero tampoco lo veo como Como que granadero Sería la mejor opción La verdad Pero podría ser Porque los granaderos Lo bueno es que son Están un poco más alejados Del bullet Entonces Podrían reventar más Sin Sin recibir disparos Y podría ser Una Una chance Pero Nada Tampoco estoy bien seguro Así que Granadero aparte Ni los tengo Si los tuviera desbloqueado Los maxiaría para probar Pero es que no tengo Ni granaderos Y para ir a sacarlo ahora No sé Pero está muy fuerte Cochina base Es para un diamante Diamante y cuatro motores Bajos Tampoco Y para un diamante Se está Sol Ph house Te 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Adiós Shinuko, adiós. No vemos en día de veros. Creo que... Bueno, si tenía más de... Más de 15... Más de 12 o 13 estrellas en diamante no baja. Si tenía con los gustos... Para abajo. Pero veremos que sucede. Para abajo. 20 estrellas. Qué locura. Una batalla más. Si me salen uno de 4 salas puedo sacar el cofre. Ya sacando el cofre ya estamos. Con eso ya estamos listos. Ah, qué locura amigos. 5 salas es mucho poder. O sea, 5 salas con boom y con... Es una locura. No pensé que iba a ser tan fuerte. Es muy fuerte. Capaz que si saco el humo... Va, no sé el humo si está para sacar... En 3 salas o en 4 salas, la verdad. Pero si tuviera el humo... Yo creo que me iría hasta... Hasta motores con bullet... Con bullet tank. Me iría caminando hasta el fondo con humo. Y sacaría el nodo extra de energía. Yo creo que haría eso. Pero voy a revisar el humo... Y el 40% de energía. Más o menos cuánto me sale. Porque... Barrer de frente diseño con conme y cañón boom... No es posible. La única manera es meterse ahí con... Humo y energía. Teniendo energía y teniendo el humo. Y la venga a la maxiada. Eh... Creo que es la única. Teniendo el bullet incluso me... Me animaría a ir a sacar el... Hasta la... Hasta la suca sacaría. Porque me metería con humo ahí de una. Pero bueno, vamos a ver el tema de la energía. El tema del humo como está. Y... Y vemos. A ver si me conviene esa inversión. Bueno, uno de 4 salas. No, ya tengo nada. No, no. No, ya tengo nada. No, ya tengo nada. Yo voy solo. Deja de ser. El sonido. Bien. Vamos a. Bueno, ya tengo nada. Ahí, bicharracos. Antes de que se coman la mina, boom, bengalita y corregimos la dirección. Y ahora ya Bulli se tiene que encargar aquí de todo, eh. Y de frente al destructivo, de uno. Picharraco para quitar la shockmine. Ya vamos directamente a rematar, eh. Vamos motor. Al rival también ya le falta un solo motor, estamos... Uy, no, no, no. Hay un motor. La defensa ahí abajo. Ay, ay, ay. Menos mal que tengo energía para la vengala, porque si no ya... Quince segundos, veinte segundos se perdían ahí. Bengala, última bengala. Y me queda para una provocación. Apuren. Apuren, por favor. El rival también ya está rematando. Minuto cincuenta y cuatro. Vamos a ver el ataque al rival. Ahí está. Minuto treinta y cinco. GG. Ganamos, ganamos. Bueno, o sea, pueden ver que en las batallas de cuatro salas, amigos, no hay ningún problema. Si tenemos el ataque con Bullet, no hay ningún problema con poder vencer incluso a los que están en cuatro salas. Pero a los de cinco salas, con los commos, con... Solamente tres estrellas, ¿me dio en serio? Pate jugada. A los rivales con cinco motores y eso es imposible. Tengo fiche incluso para maxear al Bullet. Una locura. Con cañones, bun y colmo es una locura las bases. Sí. Y eso, yo recién esta base la tendría mañana, amigos. Pero como dije, la otra opción es pillar... ¿Dónde está? El humo. El humo y el cuarenta por ciento de energía que está acá. Esta vale veinticuatro. La que está allá atrás, vale... No, sacaría esta energía. Sacaría la energía y sacaría el humo. Es una inversión de veinte... Veinte, dieciséis... Treinta y seis... Treinta y seis... Cuarenta y seis... Cincuenta y cuatro. Cincuenta y cuatro fichas para jugar ahora. Y con el siguiente cofre le metería ochenta de energía. Fua contra estos diseños. Por ejemplo, lo que les digo es... Tanques, bullet, humo. Nos vamos... Hasta... Hasta donde está acá. Hasta donde están estas defensas. Donde está el espacio vacío. Bengala el destructivo. Provocación de bullet, amigos. Y está hecha la base. Está hecha. Pero, como digo, es muy arriesgado. Porque, si hacemos eso, tendría que subir más o menos a veintidós. Como para asegurarme, digamos. Es mucha inversión para un solo nivel. Lo bueno es que sí, que me quito de encima a todos los de cinco salas, digamos. Pero... Es que no sé si todos van a salir con ese diseño. O sea, me salieron dos. Me salieron dos que sí tienen un diseño como este. ¿Ve? Lo mismo. Sería acá. Humo. Hasta donde está el colmo. De ahí, bengala al... No sé. Al llamas. Y mantiene provocación. O bengala al destructivo. Mantiene provocación. Igual está complicado. Porque no todos los diseños van a salir medio facilones, ¿no? Pero sería una opción. Sería una opción, como les digo. Así que nada, tengo que ver qué se hace. O saltamos a cinco salas. Que si salto a cinco salas no se hace nada. Sacando la bengala y la energía. El humo y la energía. Como que hay una esperanza. Así que ya voy a ver qué hago. Un saludo para todos. Un abrazo. Y hasta la próxima, amigos. Chau, chau.